Lorna, para el show de las estrellas, estamos con Jorge Lafauci en la entrega del diploma de los Martín Cierro de Cable. Usted es un miembro emblemático de Aftra, así que bueno, ¿qué significan estos premios para ustedes? Es muy importante porque estamos premiando desde hace varios años al cable. Se cobró tanta, tanta importancia que se separó de los premios habituales de televisión y de radio. Bueno, ¿qué hacemos? Y del interior, con tres premios importantes que entregamos. Capital, bueno, Marcos Rosales, radio y televisión, radio y televisión interior y cable. Y aparte, por primera vez después de varios años, transmite otro canal como C5N en vez de Magazine. Así es, transmite C5N, vamos a ver cómo son estas novedades, ¿verdad? El lugar por lo pronto es divino. Claro, después se va a hacer un hotel, el 9. Sí, el 9 va a hacer un hotel. Sí, perfecto. Entonces, el preámbulo, lo miro a hacer. Bueno, ¿y cómo ve la actividad televisiva y teatral este año? Yo la veo muy bien. Hay tanta oferta, por ejemplo, en teatro, que yo no doy más, la verdad. Porque tengo, porque hay muchos teatros alternativos y teatros también en las calles corrientes que no solo trabajan en los horarios habituales. Es decir, cuando descansan las compañías más populares, hay teatro el miércoles, hay teatro el martes, hay teatro, hay dos obras por día. O sea que yo, por ejemplo, de cada día de la semana tengo como 10 obras en turno, con el viento. Y el cine bien, voy mucho al cine y televisión bien. Lo veo, creo que hay para todo. ¿Y cómo vio la vuelta de Susana al teatro? Muy bien. Muy linda, muy simpática, muy agradable, muy graciosa. Es una lástima que termine pronto. Sí, ahora el 24 de octubre termina. Con eso termina. Bueno, vos sos especialista, sabrás más que yo. Ojalá vuelva con esta o con otra obra, pero creo que quiere descansar. Yo creo que no. Dice que el año que viene volvería a la tele y esta habría sido su despedida del teatro, por lo que yo sé. Pero bueno, siempre puede aparecer algo, ¿no? A mí me lo dijo el... yo creo que puede aparecer algo. A mí me lo había dicho Gustavo Yankelevich cuando le hice una nota. Yo hice una nota por radio a ella y también a Yankelevich. Lo que me pareció rarísimo fue que el mismo día que Gustavo Yankelevich le dijo que ella le había dicho en la casa que quería que esto fuera su despedida definitiva del teatro. Y no volver, ella había salido diciendo en intrusos que estaban tratando de convencerla, que por ahí dos meses, pero que Gustavo le decía que mínimo tres, justo el mismo día dijeran cosas tan diferentes, ¿no? Ah, bueno, eso yo no lo sé. No sigo todo, lo he dicho de todo. Entonces, sí sé que ella entonces se va a quedar, si se refiere del teatro, se va a quedar con las ganas de hacer Filomena Marturano. Era una exitista, me dé lo que siempre soñó hacer, me lo decía cuando era muy joven. Claro, pero por ahí, después de descansar uno o dos años, un tiempo... Lo que pasa es que el teatro exige mucha energía, ella despliega mucha energía. Me dijo en el programa de radio mío, todo por hacer, que tenía los dedos llenos de puritas, de los pies por los tacos altos y todo. Entonces yo no sé hasta qué, qué sé yo, creo que ya uno no tiene 20 años. Entonces creo que es un esfuerzo muy grande. Es mucho más agotador y en el caso de ella no lo hace por la plata, más allá de que es de las pocas que debe ganar más en tele que en teatro, ¿no? Por supuesto, fíjate cuánto hace que ella me está quedando quizás hacer más teatro. También es mayor, pero hace ya años que se retiró del teatro. Sí, es cierto. Hace cuantos, aparte de Mirta, a diferencia de Susana, que sí, digno del teatro, más allá de que surgió en la publicidad, Mirta primero se destacó en el cine, que de ahí nació, y después estuvo, creo que... El teatro llegó en la mitad de su carrera. Claro. Y después en la televisión. Sí. Y, ¿cómo vio todo lo de Gazaya? ¿Crees que todos los inconvenientes que tuvo lo hubiera tenido si hubiera sido número uno y no hubiera quedado siempre detrás de Susana? Yo no creo. Yo creo que Gazaya es una estrella, es una estrella. Yo no creo que a esta altura, a esta edad, esté compitiendo con Susana, con lo que trabajó tantos años, no. Aquí, a mí, por ejemplo, yo soy el que ve el rating a veces de número uno, de número 0 a 5 y yo lo veo. Y también voy a los teatros 2, donde hay cinco personas. Yo no creo eso en los actos grandes. Exacto. ¿Y qué opinión tiene acerca de los Haces que compartieron en el premio? Me encantó, me encantó, porque fue muy sorpresivo, y aparte, Susana logró hacer de esa entrega compartida con... Fue lo más lindo de la entrega. Sí, ¿sabés qué hizo? Logró hacer con Paula Klum una especie de show humorístico. Una comedia, un paso de comedia. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Laura. Gracias.